¡Goohoo Kids! ¡Goohoo! ¡Goohoo! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Culi 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 Ramsam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Arafik Arafik Culi 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 Ramsam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Vamos a ver el ritmo de esta canción Aran-san-san, aran-san-san Guli-guli-guli-guli-ranzanzán Aran-san-san, aran-san-san Guli-guli-guli-guli-guli-ranzanzán A-ra-a-fi, a-ra-fi Guli-guli-guli-guli-ranzanzán A-ra-fi, a-ra-fi Guli-guli-guli-guli-guli-ranzanzán ¡Hola! Soy Johnny de Lulu Kids ¿A ti te gusta cantar? A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy piensas Que las ponga muy piensas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy piensas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy piensas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pide un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo, bajo, 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 bajo Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó, bajo, 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 Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtilla recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtilla recomponer Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami lo sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas 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 Hikajajajajajaja Jicoriticorito, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Me dio un castillo a la reina ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, gatito,wwww Gatito, monstruo Gatito, gatito, bor blocking Gatito, gatito, gatito,CD Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina ¡ay también! ¡Bien! 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 El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el bar Bailando el shakey shakey ¡Bien! 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 La mano derecha adentro, la mano derecha afuera, la mano derecha adentro y las sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam, y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam, pícaro y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se metió Tam, tam, taram, tam, 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 a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, 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 el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 tambien Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Él tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos todo el mundo En sus manos, él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Ovejita negra tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Vejera besopardo Juegos música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo, es muy divertido Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla ¡Ay arriba y arriba y arriba! ¡Ay arriba y arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Bamba, bamba, bamba Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua salto y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar Y ya no me atrevo Y ya no me atrevo Y ya no se quedaron Y ya no regresaron al sol ¡No me atrevo! Y ya no! Y ya no Me atrevo a ir Y ya no me atrevo a ir ¡Por la bahía! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a mono bailar? Por la bahía Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue La mañana frente a la ventana Música 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 Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol por la bahía? Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Se levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar ¡Uh, uh, 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 uh! Sigalú, Sigalú ¡Uh, uh, 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 uh! Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto ¡Uh, uh, 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 uh! Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Ascomo un pingüino toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las setas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 Zígalú, Zígalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería calcajaras Uh, 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 Shigalú Uh, 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 Shigalú Uh, 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 Shigalú, Shigalú A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien